Hoy sobrevolamos las comarcas de Tarazona y el Moncayo y Campo de Borja. Y lo hacemos en esta avioneta. Pues esto es un ultraligero, que aunque aparentemente parece una avioneta, y realmente es una avioneta, pero por peso entra dentro de la categoría de ultraligeros. Lo haremos a esta velocidad. Vendría a ser unos 180 km hora, pero eso es ir un poco forzado, 150 es su velocidad cómoda. Y a una altura de unos 3.000 metros. ¿Se imaginan lo que se puede ver desde aquí? Se puede ver mucho. La verdad es que es una afición muy bonita. La gente que lo prueba queda enamorada. Yo digo que el único riesgo que tiene es que esto engancha. Hoy vamos a hacer una ruta por la zona del Moncayo, que es un territorio precioso. Y yo sé que hoy no vamos a llegar a ver la cima porque está nublado, pero nos vamos a acercar a Tarazona, Los Fallos, el Castillo de Trasmoz, el Moncayo de Beruela, Borja, y luego toda la zona del campo de la garnacha, del vino, que es una zona preciosa también. Es una ruta que depende un poco, pero bueno, se suele hacer 45 minutos, una hora, para verla bien a gusto, cómodos, poder buscar un poco los recóvicos bonitos y disfrutar del paseo. Y es que desde el aire cambia mucho la perspectiva. La raza humana, o sea, la especie humana, siempre hemos vivido a raza de suelo y tenemos una visión muy limitada. Aquí ya estamos, pues eso, en altura, cambia totalmente el campo visual. Y si no, miren, miren, estamos pasando por Trasmoz. ¿Reconocen este monasterio? Bueno, el monasterio de Beruela, lo que impresiona a todos, porque todos estamos acostumbrados a ver el monasterio, pero la muralla, lo bien que se llega a ver la muralla que rodea el monasterio, el contraste, que es una pena del incendio que se sufrió en esa zona a finales del verano, que se nota, pues eso, la parte quemada, pero bueno, la muralla es algo que llama la atención a todo el mundo. También nos ha acompañado alguien a quien en nuestra tierra conocemos muy de cerca. No sé si por desgracia o por fortuna tenemos el Cierzo, que volamos con Cierzo muchos días, y aunque limita la hora de volar, porque nos va a generar alguna turbulencia, pero bueno, hoy no creo que tengamos mucho problema, porque no es un viento muy intenso. Seguro que les han entrado ganas de sobrevolar el cielo. Es una experiencia sensacional, y yo como les digo siempre, esto está hecho para disfrutar. Hay quien quiere un vuelo plácido, tranquilo, relajante, hay quien quiere un poco más de emociones, un poco más de vidilla, bueno, a cada uno se le da lo que quiere. Pero te puedo decir que el 99,9% de la gente se baja con una sonrisa de oreja y con ganas de repetir.